Tal como una hoja que se lleva al viento me dejé llevar me encerraste en un beso y no supe escapar Hoy que no te tengo desde la distancia te puedo jurar que te extraño en mis sueños, que me dueles aún más Es tan difícil comprender que nuestros mundos sean tan diferentes Como duele no verte cada madrugada, sentir como te extraña el alma haber tenido tanto y no tener nada Y duele no sentir el corazón vacío, saber cuánto te necesito Y ver que sigue entre tu hilo una barrera de amor Solo enloqueciendo dejaré un momento de pensar en ti Le haces falta a mi cuerpo para sobrevivir No es posible comprender que nuestros mundos sean tan diferentes Como duele no verte cada madrugada, sentir como te extraña el alma haber tenido tanto y no tener nada Y duele sentir el corazón vacío, saber cuánto te necesito Y ver que sigue entre tu hilo una barrera de amor Y duele es cada vez más Que no estás Que no estás Que de mi vida te vas Como duele, sentir el corazón vacío, saber cuánto te necesito Como duele, sentir el corazón vacío, saber cuánto te necesito Sentir el corazón vacío, sentir el corazón vacío, saber cuánto te necesito Y ver que sigue entre tú y yo esta barrera de amor Y ver que sigue entre tú y yo esta barrera de amor Oye, sentir el corazón vacío, saber cuánto te necesito Y ver que sigue entre tú 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 Gracias.